hola amigos bienvenido al canal vamos a montar un panel solar para cargar baterías de litio este panel solar nos entrega unos 6 voltios y unos 210 miliamperios sus dimensiones son de 133 x 73 milímetro al conectarlo al tester vemos que efectivamente nos proporciona pues sobre unos 6 con 15 6 y medio estos son los elementos que componen este este circuito para carga de baterías de litio sobre todo la 18 650 para ello vamos a conectar los cables el rojo al positivo el negro negativo este módulo lleva un conector bueno lleva tres conectores para conectarlo los periféricos y este módulo es lleva un chip que gestiona la carga de la batería su voltaje máximo de entrega de entrada son de 6 voltios y mínimo de 4 con 4 nos proporciona una corriente continua de hasta 500 miliamperios y lleva un circuito de protección contra cortocircuito además el voltaje de corte es de 4 con 2 voltios para este tipo de batería al medir la entrada vemos que el tester nos indica porque tiene un voltaje de aproximadamente unos 6 voltios y medio posee dos indicadores que nos proporciona información sobre si llega la carga del panel o sobre o sobre todo si la carga se ha efectuado al completo vamos a utilizar un medidor de carga para este tipo de batería este tipo de circuito este tipo de medidor ya lo hemos visto en otros vídeos si tenéis alguna duda sobre su montaje pues simplemente recurrir al canal al vídeo podéis estudiar el tema y así puedes dejar la pequeña duda que tengáis el módulo lo hemos conectado a este conector pero realmente donde va es en el otro no está indicando una tensión máxima en vacío lógicamente realmente esto no nos va a servir en principio hasta que no lógicamente no le metamos una carga para ello vamos a conectar una ficha de conexión vamos a conectar un portapila que no va a servir para su carga vemos que en vacío no va a entregar un voltaje de 4 con 18 con máximo 4 con 20 que es un voltaje máximo que admite este tipo de batería vamos a medir esta pila que tengo yo esta batería que no está totalmente cargada y nos arroja un voltaje de 3 con 65 no está totalmente cargada pero bueno tampoco está totalmente vacía vemos que el indicador no muestra realmente la carga y bueno simplemente ahora es orientar el panel que le dé el el son y o la luz y ya realmente vamos a ver cómo el test no va indicando una evolución en cuanto a la carga del voltaje bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo suscríbete al canal activa la campana para que no te pueda perder ninguna de las próximas publicaciones y eso sí debajo de la descripción del vídeo tenéis un apartado con más información sobre este tipo de circuito también tenéis un apartado para que te puedas comunicar conmigo si tiene alguna duda déjame tu comentario si te ha gustado o si no te ha gustado bueno vemos que a medida que va avanzando el tiempo va variando ese voltaje que es un voltaje prácticamente relativo hasta que no miramos la batería en vacío como no lo podemos llevar a la máxima carga por cuestión de tiempo vamos a ver qué voltaje nos muestra el la batería la sacamos del portapila y vemos que el voltaje es de 3 con 82 3 con 83 lo que ha habido hay una variación de 3 con 65 que la teníamos al principio bueno amigo gracias por seguir este canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo amigos